hola vamos con esta receta sencillísima que con cuatro ingredientes da muy buenos resultados como veis ponemos una olla al fuego con abundante agua añadimos las patatas que como veis son pequeñas y todas más o menos del mismo tamaño y encendemos el fuego y lo dejamos a fuego medio alto hasta que en tiernas mientras vamos a trocear la panceta salada y una vez troceada la ponemos en una sartén procurando que no se amontone y dejamos que se vaya dorando a fuego lento hasta que quede bien crujiente mientras troceamos la mozzarella que después fundiremos con la idea de no usar el horno para no morirnos de calor y cuando la panceta está bien dorada la retiramos y la reservamos podéis ir pinchando las patatas con un palillo y cuando ya no ofrecen resistencia las escurrimos y las vamos a cortar por la mitad las ponemos en el recipiente en el que las vamos a servir y justo antes de servirlas vamos a fundir la mozzarella la ponemos en la misma sartén donde hemos hecho la panceta y dejamos que se funda a fuego lento mientras vamos a poner una hoja de albahaca sobre cada mitad de patata después cubrimos con el líquido que haya soltado la mozzarella ponemos una porción de la mozzarella sobre cada media patata y rematamos con un trocito de panceta y así de fácil vamos a la mesa bien vamos a ello tiene buena pinta no así presentado no sé si es muy es cómodo para comerlo se trata de que en el mismo bocado esté todo vamos a ello muy curioso la panceta es salada pero al mezclarse con el resto de ingredientes se equilibra la patata está tierna la panceta está crujiente el queso está cremoso y luego le da el punto de la albahaca y la verdad sí como como aperitivo no te puedes comer mucho porque entonces ya no comes igual como guarnición estaría bien pero de un plato suave y la verdad que sólo funciona bien al derretir la mozzarella en la misma sartén en la que hemos hecho la panceta tiene un punto de sabor también lo cual es muy interesante y conserva la cremosidad y el tono ese lácteo que le da al conjunto en definitiva que está muy rico que como guarnición igual es un poco potente y como aperitivo pues igual ya no comes nada más pero bueno es un buen invento a ver si se animáis a probar y me contáis que vaya bien hasta luego y la verdad es que se notan todos los sabores por separado es decir albahaca mozzarella patata y panceta pero cuando lo muerdes y lo masticas y se integran los sabores y que mierda estoy diciendo ah